Es fácil dilucidar en las primeras páginas qué es lo que vamos a corregir, porque una persona que tiene un problema, pues me lo va a presentar, es sistemáticamente... Perdón, Bileysi, perdón. Vamos a rogar que todos silencien sus micrófonos. Lo voy a pasar ahora mismo a Elena para que maneje ese tema, pero mientras tanto, por favor, silencien sus micrófonos. Adelante, Bileysi. Ok, entonces, una persona que comete un error lo va a cometer a lo largo de todo el texto. Por favor, Bileysi, un segundo, Cuanta, mira. Lo tiene encendido Alcedo, Ángela Genao, Valentín Amaro. Bueno, yo porque estaba volando. Perdón, Valentín, Valentín. Entonces, la gente... El administrador puede apagar los micrófonos de todos. Sí, pero en el caso de Víctor Esquerramán y Carlos... Perdón, en el caso... Ah, bueno, ya Víctor Esquerramán y Carlos lo apagaron, pero ahorita no me permitía apagarlo. Así que, por favor, solamente los prendan ustedes dos cuando vayan a... Le den la participación. Gracias. Ok. Bueno, como les seguía diciendo, encontramos... Cuando vemos... Cuando revisamos un texto, vamos a encontrar siempre los mismos problemas, porque la gente suele tener problemas y lo va a cometer siempre. ¿Verdad? Entonces, ese es uno de los primeros criterios que uno toma en cuenta a la hora de escribir. Por eso siempre se ven que el corrector le pide por lo menos las primeras cinco páginas de su texto para ver a qué se va a enfrentar. Y frente a la hoja en blanco, es común que experimentemos sensaciones encontradas. Por un lado, sabemos que hay un texto, un cuento, un poema, lo que sea, que nos espera. Y desde luego queremos que quede lo mejor posible. Y por otro lado, tenemos el hecho de que tengamos que escribir no implica que lo vayamos a hacer bien o que lo vayamos a hacer rápido. La idea de impartir este taller viene ligada con la idea de corregir nuestra antología, ¿verdad? La vamos a corregir entre todos, porque se ha solicitado que usted tenga su texto y usted le va a pedir a un miembro del taller que se lo corrija. Entonces, es necesario que se haga este tipo de talleres para que sepamos qué elementos podemos revisar en los textos de los temas. Bien. He querido impartir este taller de una forma sencilla, de manera que todos puedan comprender a plenitud los distintos saberes y las competencias necesarias para una buena redacción. Pero, ¿cómo se logra una buena redacción? ¿Qué es escribir bien? Me imagino que más de uno se han hecho la pregunta si será que eso será algún don natural, si alcanza simplemente con usar bien las normativas ortográficas, si realmente la lectura influye en eso de escribir bien. Bueno, estas y otras cuestionantes nos permiten, en principio, afirmar que la escritura es un acto complejo que requiere varias habilidades. Claro, todas son posibles de adquirir. De eso no hay duda. En cuestión de escritura es bueno saber que todo el mundo puede, cualquiera puede escribir bien. Claro, hacerlo bien, no todas las personas logran hacerlo porque escribir bien requiere una serie de disciplinas que no todo el mundo está dispuesto a asumir. La primera de estas competencias podría ser saber distinguir entre la oralidad y la escritura. Con la revolución del internet ha ocurrido que la oralidad se ha transplantado en la escritura y esto no significa que esté mal. En literatura se puede cometer algunas transgresiones, pero es importante que sepamos diferenciarlas. La oralidad es espontánea, inmediata y efímera y permite la incorporación de los paratextuales, es decir, gestos, guiños, qué sé yo, miradas, imágenes y que se apoya en gran medida en el contexto. Muchas veces, para que se nos entienda, necesitamos utilizar hablando, utilizar más palabras y gestos que cuando estamos escribiendo. ¿Por qué? Porque la escritura es elaborada, es diferida, es más duradera y está codificada en un soporte que es el papel y presenta un poco más de autonomía con respecto al contexto. Otra habilidad importante a la hora de escribir es el conocimiento de la normativa de la lengua, ortografía, puntuación, reglas de concordancia, correlación verbal y un montón de cosas más que son parte de una escritura adecuada. El conocimiento de las diferentes estructuras textuales, microestructura, macroestructura, superestructura, adecuación al contexto, lugar, tiempo, participantes de un evento comunicativo, la coherencia, la coherencia, es decir, la progresión temática del texto, la cohesión, que son los recursos que utilizamos para relacionar las oraciones del texto. También estas cosas hacen que un texto esté bien, o esté bien escrito. Asimismo, para escribir bien, es necesario leer bien, es decir, leer como un escritor. ¿Y cómo lee un escritor? Pues un escritor lee reflexionando a medida que vamos leyendo, prestar atención al vocabulario, a la estructura de las oraciones, a la puntuación y a las demás normas gramaticales que podemos encontrar en el texto. También a la progresión del tema y, por supuesto, para prestar atención a las cuestiones, a estas cuestiones, hay primero que conocerlas. Hay que saber, hay que conocer las normas, la gramática y todo eso para poder distinguirlas, para poder darse cuenta de cuándo están y de qué modo. Ok, vamos a pasar, quiero pasar, le tengo acá una, el anfitrión tiene que habilitarme la, compartir pantalla, para poder. Listo, Vileis. Ok, vamos a ver. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Sí. Tratar de ampliarla con la copita, en la copita, para que se vea más. Ok. Bien, exacto. Se dice poner en presentación, hermano. Sí. Gracias, Rodolfo, muy amable. Tan bello. ¿Qué es corregir? Corregir es examinar cuidadosamente un texto en busca de errores de corrección, gramática, estilo y de ortografía. Es un trabajo, es un trabajo serio que requiere de muchísima atención. ¿Por qué? Porque en un texto pueden haber muchísimos errores de muchísimos tipos y hay que hacer múltiples revisiones para el contexto que den bien. Y si el escritor, el escritor corrige su texto bien, cuando pasa más donde el corrector de estilo va a quedar muchísimo mejor. Porque mientras hay cuestiones que tú no las puedes ver o que tú desconoces que el corrector sí puede. Entonces, si tu texto no está bien cuidado, el corrector se va a detener en cosas que son obvias que tú pudiste haber resuelto, pero que no lo hiciste, que el corrector tiene que hacer y como él le hace unas, dos o tres correcciones, pues te va a hacer, hay cosas que se van a quedar. Bien, entonces, se necesita un parámetro para corregir. Sí, y esto va para las personas que suelen hacer correcciones a textos de otras personas. Para corregir se necesita un fundamento teórico, porque para corregir no se trata de lo que a mí me guste, se trata de lo que va, lo que lleva a la normativa. Eso es lo primero. Estoy corrigiendo esto, pero ¿en qué me baso yo para hacer este cambio? Esa es una de las preguntas principales. Es normal que cuando se es buen lector, se suele hacer cambios por medio de intuición. Pero, y se hace, pero realmente, si tú vas a hacer un cambio y el escritor, porque yo he tenido de todo tipo de clientes, de escritores, los que aceptan todo, absolutamente todo lo que yo hago, y los que cada cosita me están preguntando, mira, y esta coma, y mira, y por qué esto aquí va en mayúscula y aquí no. Bien, entonces hay que saber responder y hay que saber por qué se está haciendo la corrección. Eso es lo segundo. Bien, como la mayoría de las disciplinas, para este tema, se necesita su base teórica. Y mucha gente le tiene miedo a la corrección de estilo, porque piensa que le van a corregir su estilo, y eso no es cierto. La corrección de estilo te va a corregir cualquier cosa menos tu estilo. No se corrige el estilo. Lo que se corrige son los elementos relacionados a la normativa, y la norma y el estilo son dos cosas distintas, aunque a veces se relacionan. Bien, tenemos que la norma es un conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto. A mí se me está tapando la pantalla. A ver cómo se me quito esto. Soba el mouse, Bileis, y cuando tú sobas el mouse de una vez, se aparece. Sí, o sea, están los, bueno, que regulan el uso considerado correcto. La norma es, son un, son el conjunto de los criterios lingüísticos, y otra definición de las RAE, es que, es que, es que, son una variante lingüística que se considera preferible por ser la más culta. Bien, entonces, hay que entender o conocer que en la lengua existen usos que son correctos y usos que son incorrectos, y hay usos que son más cultos que otros. Y en cuanto al estilo, se define como la manera de escribir, de hablar, peculiar de un escritor o de un orador. Se habla, por ejemplo, del estilo de Cervantes o del estilo de Neruda. Esto quiere decir que hay una manera de escribir propia de cada uno que imprime un carácter personal a los textos. No hay que confundirlos, pero depende mucho de la intencionalidad, de qué es lo que quiere el escritor lograr con su texto. Entonces, Entonces, corregir significa que eliminamos usos innecesarios e incorrectos, que nada aportan a nuestros textos. Hay que desprender un poquito ese apego y ese amor a ciertas palabras, ciertas frases que nosotros hacemos, y claro, siempre y cuando usted corrobore que realmente lo necesita. Al fin y al cabo, su texto es suyo, pero tiene que tener en cuenta eso, eliminar cuando tenga que hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Podamos lo irrelevante, simplificando, fraccionando, eliminando. ¿Qué hacemos también? Corregimos la sintaxis. Un error común de sintaxis podría ser, por ejemplo, pensando, estaba pensando en las soluciones que se me ocurrió, contactar a María. Estaba pensando en las soluciones que se me ocurrió contactar a María. Eso es un, ahí en el texto tenemos un error de concordancia con la palabra que, la forma correcta sería, pensando en las soluciones, fue cuando se me ocurrió contactar a María, o pensando en las soluciones, se me ocurrió contactar a María. Y otra cosa es que no se corrige la intencionalidad nunca. Never in the future life, como dice mi tutora. Never in the future life. Nunca. Claro, para romper las normas, tienes que conocer, tienes que conocerlas, pero no se va al revés. No tiene sentido. Ok. Ahora les voy a dar algunos ejemplos, o bueno, algunas recomendaciones, para, en cuanto a la escritura, que también nos van a ayudar mucho a corregir nuestros textos. Hay que tratar de utilizar conectores. Son muy buenos para organizar los textos, y permiten que se comprendan mejor. Estos son, por ejemplo, pero, aunque, también, y muchísimos. Creo que en internet, hay una lista de unos 500 conectores del discurso. Son muy buenos, y son fundamentales para la organización, y la comprensión del texto. Bien. Otra recomendación es, el uso de la voz pasiva. Hay que tratar de, no utilizar la voz pasiva, porque, en la voz pasiva, algo está siendo hecho por alguien. Mientras que en la voz activa, alguien está haciendo algo. Entonces, la voz activa, activa el texto. Bien. Stephen King lo utiliza muchísimo. O sea, no, Stephen King en su libro, tiene un libro sobre escritura, que habla mucho sobre la voz pasiva, que hay que evitarla. No es que esté mal, porque, en la, en la literatura, se transgrede mucho, pero hay que saber hacerlo bien. Hay que conocer, las, todo, o sea, hay que, hacerlo de manera, que se note, que se está haciendo con intencionalidad. bien. Otra también es, la economía, de palabras, si es conveniente, eliminar frases enteras, hágalo. También las palabras, innecesarias. la economía, la economía, la economía de palabras, significa, que no, sobre nada, para, hay actores como Chekhov, o, un montón de, los rusos, también utilizar bien, esta técnica de escritura, la economía de palabras, eh, elimina también, el uso de las redundancias. La redundancia, eh, da, eh, da la sensación, de que el texto, eh, como que el escritor, no, no, no sabe muy bien, qué es lo que está diciendo, y entonces, no, como que se pierde, hay que tratar de eliminar, en lo posible, el uso de las redundancias. Los adverbios terminados, en mente, también, son, bonitos, son musicales, pero cuando están, en el, en exceso, afuean el texto, y da la sensación, de que el escritor, es muy novato. Cuando hay más de uno, en la oración, reemplácelo, por una construcción, adverbial, por ejemplo, en vez de decir, frecuentemente, diga con frecuencia. Los gerundios, al igual que los adverbios, terminados en mente, son muy musicales, pero, su uso en exceso, podría incurrir, en errores, innecesarios. No se usa, cuando la acción, que se describe, es posterior, al verbo de la oración. Se utiliza, únicamente, cuando la acción, es simultánea, o cuando, expresa anterioridad, pero nunca, posterioridad, nunca. Bien. Para identificar, su forma correcta, podemos hacer, una pregunta al verbo. Si la respuesta, da un gerundio, entonces, el gerundio, está bien empleado. Simplicidad, en el lenguaje. Trate de seleccionar, palabras precisas, simples, en español, que sean actuales, y que sean adecuadas, porque usted está escribiendo, por una persona, en el siglo XXI, y que posiblemente, lo van a leer personas, 50 o 300 años después, por eso es que, es importante, es importante, que nuestros textos, estén, escritos, con palabras actuales, hay que tratar, de evitar, los arcaísmos, para qué sirve un arcaísmo, para poner en las raes, para escribir en las raes, en el 2021, en un libro, apareció tal palabra, para eso es que sirve, realmente, porque, sabemos que, la lengua, está en constante movimiento, y cambia, a lo largo del tiempo, nosotros no hablamos, como hablaban, los tiempos de Colón, y, y, y hemos, la lengua, ha ido cambiando mucho, y nosotros escribimos, como somos ahora, verdad, otra, otra, otra recomendación, es darle, prioridad, al complemento, más corto, verdad, esto quiere decir, por ejemplo, les pongo, de ejemplo, esta oración, corrijan sus escritos, con la máxima, atención, en vez de, corrijan, con la máxima, atención, sus escritos, como suena mejor, corrijan sus escritos, con la máxima, atención, corrijan, con la máxima, atención, sus escritos, la primera, porque, notemos que hay una armonía, en la primera oración, y, esto tiene que ver, con el orden sintáctico, de la frase, ya que, he colocado, inmediatamente, después del verbo, corrijan, su complemento directo, que es, sus escritos, cacofonía, tratar de evitar, la cacofonía, la monotonía, y las palabras, comodín, hay que tratar de evitar, la cacofonía, es decir, sucesión de palabras, que rimen, por ejemplo, sion, canción, entonación, tratar de evitar, en este texto, también la monotonía, por ejemplo, estas pueden ser, ok, la monotonía, es decir, tratar de utilizar, siempre sinónimos, siempre, tratar de no utilizar, siempre la misma palabra, porque esto empobrece, mucho el texto, la empobrece, entonces, da la idea, de que el escritor, como que, no tiene mucho vocabulario, y otra también, es evitar, las palabras, comodín, el abuso de estas, también, empobrece el texto, las palabras, comodín, puede ser un sustantivo, por ejemplo, aspecto, cosa, elemento, un hecho, problema, algo, o un verbo, decir, hacer, poner, pensar, en el caso, de los verbos, por ejemplo, en la, en, ¿cómo que se llaman, las conversaciones, en los párrafos, en la, en el texto, cuando, vamos a abrir el inciso, y vamos a poner, abrimos las rayas, fulano deseado, dice, entonces, él dice, ¿por qué, el diálogo? Sí, sí, por ejemplo, dice, utilizarlo demasiado, en el texto, empobrece, lo empobrece, entonces, hay que tratar de utilizar siempre, sinónimos, hay, los verbos, los verbos, que se utilizan en la, en las conversaciones, son muchos, hay una lista larguísima, que se puede utilizar, de muchísimas formas, también, otro, otras palabras, como bien, pueden ser adjetivos, como, por ejemplo, bueno, interesante, o positivo, bien, cohesión en el párrafo, hay que mantener la cohesión en el párrafo, hay veces, yo he tenido, por ejemplo, corrigiendo, que he tenido que animarle, los párrafos, al escritor, porque no sabe, o porque a veces, eso se ve, se ve seguísimo, o sea, como una oración aquí, la otra aquí, entonces, he tenido mucho que, que hacer eso, que armarle los párrafos, y a veces, la oración, la oración principal, está aquí, pero entonces, me lo separa, y entonces, hay que tratar de mantener la cohesión, con el, con el texto, bien, y aquí, les tengo un glosario, de consultas, que son, sitios en internet, que pueden, buscar, para solventar dudas, está, por ejemplo, el castellano, que es una revista digital, que no solo ofrece, esos foros de consulta, sino también, artículos, sobre normativa, lenguaje profesional, traducción, enseñanza de español, prensa, y radio, tenemos también, la Fundeo, que es la fundación, del español urgente, es una institución, cuyo principal objetivo, es impulsar, el buen uso, al español, en los medios de comunicación, gracias a sus recomendaciones diarias, y las respuestas, a diferentes consultas, está resultado, una excelente herramienta, especialmente, para uno, cuando está corriendo, necesita, buscar algo rápido, va a la Fundeo, pone tal palabra, a la Fundeo, y aparece de una vez, Word Reference, es un diccionario, que es en diferentes idiomas, también es muy completo, con los referentes sinónimos, en Word Reference, ayuda mucho, a encontrar, sinónimos, tenemos, tenemos también, la página de las RAE, en las RAE, está, está el diccionario, de la lengua española, está el diccionario, panhispánico de dudas, está el Cordes, y el Corpes 21, el diccionario, panhispánico de dudas, da respuestas, desde el punto de vista, de la norma culta actual, a las dudas, lingüísticas, más habituales, ortográficas, lécticas, y gramaticales, que plantea, el uso del español, además, la RAE, ingresa información, sobre, otras obras académicas, y un banco, de consultas, con las más comunes, junto con sus, explicaciones claras, y concisas, está también, en Lexipedia, que este, este sitio, te permite, crear, más redes semánticas, a partir de una palabra, es ideal, como primer paso, antes de escribir un texto, o para tener a mano, palabras relacionadas, está también, el Cervantes, el diccionario, de la biblioteca Cervantes, se llama, diccionario de términos, clave de L, permite, distintos niveles, desde lectura, desde la, la consulta, la definición, de un término, hasta con una profundidad, y, contextualización, teórica, que lo relaciona con otros, cada entrada, va acompañada, de dos tipos, de bibliografía, una básica, y otra especializada, para, especializada, para orientar, a quienes desean, ampliar, esta información, son muy recomendables, estos tipos, para escribir, para corregir, el escritor, o el corrector, nunca debe confiar, en su memoria, porque falla mucho, e incluso, los correctores, utilizamos muchísimo, diccionario, el pan y pánico de dudas, yo por ejemplo, cuando voy a corregir españoles, utilizo muchísimo, el pan y pánico de dudas, porque los españoles, tienen ciertas, ciertos, como, se podría decir, vicios de escritura, que están normalizados, y que son correctos, para ellos, por ejemplo, ellos dicen, voy a, ponen la preposición, para cosas, que en latinoamérica, como que no son, muy comunes, en este momento, no me, por ejemplo, voy a por ellos, exacto, voy a por el pan, exacto, entonces, yo me encuentro, me encuentro, con cosas así, y como yo, no sé muy bien, pues no sé, si está normalizado, o no, pues el diccionario, pan y pánico de dudas, me ayuda, para, hacer una corrección, correcta, ahora, vamos a pasar, con un texto, que yo estoy, revisando, en estos momentos, se ve, se ve el texto, todavía no se ve, y le dice el texto, solo se ve, el glosario de consultas, ok, dame un momento, mira Héctor, ahí, Héctor, que, con el mar detrás, eso es, pantalla, señores, no se lleven de eso, señores, recuerden, que estamos grabando, entonces, al momento, de querer hablar, o levantan la manito, o, si hacen un relajo, se va a quedar en la grabación, ya ustedes saben, hay que estar pendiente, de eso, estamos grabando, bueno, ese es un texto, que estoy corrigiendo, bueno, creo que es el último cuento, que he estado corriendo, últimamente, eh, vamos a ver, eh, qué sé yo, pildación, con lo que hago aquí, empiezo a ver, era un rumor espantoso, y todavía no sé, cómo, esa vaina, se aposentó, en mi cabeza, porque toda, la vida, aquí, eh, había un punto, que me rompía la sintaxis, entonces, lo que he hecho fue, bueno, eliminé el punto, puse mayúscula, y agregué, me, porque decía, eh, esa vaina, se aposentó, en mi cabeza, porque toda la vida, mis padres, habían advertido, que no, que no hubiera crédito, a fact news, eh, me había, mis padres, me habían advertido, lo correcto, ok, eh, fact news, es mejor utilizar, eh, yo hubiese preferido, que utilizará, noticias falsas, pero yo lo que hago, una recomendación, le digo al, al autor, que es mejor utilizar, o sonaría mejor, noticias falsas, porque va mejor con, eh, y, y suena mejor, incluso, eh, me habían advertido, que no hubiera créditos, a noticias falsas, contrario, contrario, a todo aquello, lo cierto es, el invierno en las comas, que había, que me rompía, la sintaxis también, lo cierto es, que ese cuchicheo, se estacionó en mi cabeza, y ahora no encuentro, como, ojo con la tilde, sacarlo, el secreto parece, recrear, que la calma habitual, había también, una, un cierto tipo de inciso, que no va, y lo he corregido, entonces, el inciso, que que, eh, escucha la oración, el secreto parece, recrear, la calma habitual, en la parte trasera, de Loyola, al sur de la ciudad, el inciso, es un aclaratorio, ¿verdad? Y los incisos, van, entre comas, cualquier aclaración, siempre va entre comas, se había quebrado, o que el infierno, había establecido, sede en los alrededores, del gasto, la he colocado en rojo, porque me parece, me parece, que no le aporta nada, al texto, pero yo no procedo, a eliminarlo, yo, cuando le vaya a presentar, su texto, al autor, le digo, mira, lo rojo, es que yo te recomiendo, que se lo elimines, que no aporta nada, bien, cada día, cuando el sonido metálico, del timbre, anunciaba el recreo, yo veía, cómo los infantes de inicial, saltaban escalones, para llegar al lugar, sin conocer, el peligro, que les ha hecho, un premiso, un premiso, por favor, apaguen los micrófonos, por favor, que a veces, se nos hace difícil, cuando estamos, trabajando, con la diapositiva, Gracias, Vélez. Ok. Bien. Entonces, es en conocer el peligro que les acechaba. ¿Por qué les acechaba? Porque debe ser acechaba, debe ser con contancia con los infantes. Les acechaba y estoy seguro de que el queísmo y el dequeísmo es también un problema muy común. El dequeísmo es cuando, por ejemplo, decimos algo y va la preposición de, pero se la quitamos. Y hay casos en los que la preposición de va, se la quitamos. Y hay casos en los que no va y se la ponemos. No entiendo cómo sucede, pero sucede con bastante frecuencia. Entonces, sin conocer el peligro que les acechaba, y estoy seguro de que no era un sueño, pues se afanaban con lo mismo. Puse también en rojo, lo afirmo porque en mis días de infancia, yo también lo hacía, pues yo opino que no es necesario como dar tantas explicaciones o decir no, sí, no es necesario. O sea, tú con simplemente decirlo, pues te estás dando a entender que es real. Ese ambiente tan inusual, eliminé como espantoso, para un centro educativo, había cambiado mi percepción de vida estudiantil y del colegio, no, de vida estudiantil que tanto hago. Estas partes, las eliminé porque hacían como muletillas, pero, sí, tan inusual como espantoso. Ese ambiente tan inusual para un centro educativo, había cambiado mi percepción de vida estudiantil que tanto amo. Recuerden el uso de palabras innecesarias, ya habíamos utilizado el centro educativo. Porque siempre creí que la vida de los Yolas, donde había sospechado en un hombre futuro, debía ser un remanso de clase, un oasis de cuentos o un repertorio de dulces recuerdos. Aquí vemos otro inciso. Y este inciso es también un vocativo. Una mañana de otoño. Mi amigo Carlos, encierro entre comas, porque tanto el vocativo como los incisos y los hipérbatos. Un hipérbatos es una alteración del orden que está dentro, que puede haber dentro de una oración. Esos siempre se colocan entre comas también. Una mañana de otoño, mi compañero Carlos, compañero de clases, llegó ansioso y sin perder un segundo, se fue a su línea de orden. Miren aquí, había una coma y cerré la oración, porque lo que viene después está como, es otra oración. Tiro la mochila y con cara de espanto, con cara de espanto, es un hipérbatos. Y con cara de espanto, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo sé dónde va la coma? ¿Cómo sé dónde va la coma? Para separar el inciso, para separar el hipérbatos. Si hay una conjunción, por ejemplo la I. Pues yo miro, leo la oración y veo que si por ejemplo yo elimino el hipérbatos o elimino el inciso, la oración no pierde el sentido. Tiro la mochila y se acercó a nosotros. Tiro la mochila y con cara de espanto se acercó a nosotros. A las 7 y 6 de la mañana, aquí se lo había colocado en amarillo porque se ve mejor si se escribe en letras. A las 7 de la mañana, el día se había mostrado con un intenso cielo gris. O sea, es que decía, el día se había mostrado con un intenso gris y a la vez muy ventoso. Pero que el día estaba gris, pero hay que precisar que es el cielo porque lo que está gris, cuando el día está gris es el cielo, ¿verdad? Entonces mostrando con un intenso cielo gris y a la vez muy ventoso. Aquí decía, al unísono, he colocado al mismo tiempo, que también es una recomendación que el autor puede o no aceptar. Al mismo tiempo, el reloj se comportaba a la gana. Carlos nunca había estado tan temprano en la fila, pero aquellos días teníamos los preparativos del acto 5, por lo que sus padres habían decidido que debía cambiar y llegar temprano. Uf, las onomatopeyas van siempre separadas por una coma. Siempre, siempre. Uf, qué mal para él. También hay que conocer o, no sé, aprender que normalmente cuando los adverbios de modo o de tiempo, como por ejemplo, qué, dónde, cuál, llevan tilde cuando van entre signos. Qué mal para él, cuando tampoco a mí me agradaba, cuando a mí tampoco me agradaba madrugar. ¿Por qué? Porque estamos leyendo un texto que está en pasado, que es un recuerdo del narrador. Los compañeros que habíamos llegado, agregué primero, aprovechamos que se acercaran para chistear con su cara de sueño y horror. Pero, el tipo, decía el tipo, lo eliminé porque es un estudiante y es su amigo. Entonces, como que no suena muy del texto, pero él se mantuvo de mal humor. Poner en estado de mal humor, aunque no es tanto una redundancia, pero se puede eliminar y tú puedes decir, ah, no, pero él estaba de mal humor, ¿no? Se mantuvo de mal humor y poco amigable, aunque sabíamos que en él eso era normal. Habían dos oraciones y yo, para establecer el sentido del párrafo, y agregué un conector, aunque sabíamos que en él eso era normal. Eso es simplificando, simplificando, eliminando cosas que no vienen, que no tienen, que no son necesarias, que se pueden eliminar y el texto va a seguir igual, no va a perder el sentido. O, a otra onomatopeia, una exclamación, o, siempre va separado por una coma también, y se coloca, sus signos se separan. Entonces, si tú quieres, puedes quitar las comas y comenzar el pero en mayúscula, o dejar la coma y seguir en minúscula. Y noten también que después de un pero, nunca se coloca coma, incluso cuando hay un signo, ya sea de interrogación o de exclamación. Nunca va a coma, se coloca así. Pero, se abre el signo y se coloca la palabra siguiente en minúscula. Pero, ¿y qué es? Soltó Brenda, separación del vocativo. Soltó Brenda, cuando Carlos rechazó el choque de manos que Javier le había ofrecido y le presentó la espalda. No me jodan, hombre, separado entre comas, porque yo puedo decir, no me jodan, que pasé la noche dormido. Pero, siento que no dormí, dijo Carlos. Eliminé la palabra Carlos porque se sobreentiende que es Carlos que está hablando, porque el narrador estaba hablando de Carlos que había llegado, y él le pregunta algo y le dice, entonces dijo con los brazos al aire y retorciendo el hocico. Oh, ¿y cómo es eso, mami? Es posible que mientras vayamos leyendo, mientras vayamos viendo el texto, vaya encontrando cosas por corregir, porque uno cuando está corregiendo, encuentra lo primero que se ve. Entonces, mientras más correcciones tiene el texto, mejor limpio, más limpio queda. ¿Y cómo es eso, mami? Elimino acá. ¿Y cómo es eso, mami? Mira, aquí puse la coma. Mira cómo se ve. Se ve limpio. Oh, ¿y cómo es eso, mami? Reclamó Javier. ¿Ven? Se para con coma. Con toma irónico. Otro asunto también es conocer el uso de las rayas de los diálogos. Las rayas de los diálogos tienen su propia ortografía. Se usa las rayas. Siempre las rayas. Y solamente existen las rayas. No se coloca guión. No se colocan dos guiones consecutivos. Siempre es las rayas en español. Claro, usted puede variar. O sea, puede utilizar comillas. Puede utilizar, qué sé yo, no utilizar nada. Pero eso es criterio. Eso es intencional. Entonces, el intencional no se corrige. Nunca. Reclamó Javier con tono irónico. Entonces, ven aquí, como abrí el inciso. Oh, no. Abrí la conversación. Oh, ¿y cómo es eso, mami? Y aquí está el inciso. Reclamó Javier con tono irónico. Entonces, noten que siempre la raya va unida a la palabra que le sigue. Aquí, igual. Va unida. Y al final, cuando se cierra el inciso, se puede poner una coma o se puede poner un punto. Y siempre el inciso va pegado a la palabra que está detrás. En este caso. Dime, y se comienza con, se inicia con minúscula. Y en este caso, reclamó es un verbo discendi. Por eso, va con minúscula. Inicia con minúscula. Entonces, estamos frente a una conversación que es, ella sola, una oración. Carlos movió la cabeza. Retorció la boca. Otra vez nos miró amenazante. Explica eso, entonces. Comentó Brenda con sus manos piadosas. Aquí no va coma, porque yo no puedo separar, no puedo separar el sujeto de su predicado. Coma, porque él, como que está raro, no entiendo. El lugar se llenó de risas y Carlos se quiso agriar de nuevo por el festival. De rechazo que provocó su llegada. Luego de unos instantes, aquí otro inciso que él se había tomado. Aquí hay un asunto de correlación verbal en las narraciones o en los textos. Entonces, es necesario saber con qué verbo voy a correlacionar otro. Porque, por ejemplo, tenemos el verbo en pasado. El pasado tiene tres modos. Tiene el pretérito perfecto y tiene, por ejemplo, aquí tenemos el pretérito perfecto. Quiso, que es el pasado. Entonces, decía acá. Luego de unos instantes que él se tomó pensando, como que no suena bien. Como que hay que leer, volver a leer la oración para comprender bien. O como que se siente como que falta algo. Pues, lo que falta es que el verbo debe estar en plus con perfecto. Entonces, la correlación verbal nos dice o nos indica cuándo vamos a utilizar un verbo con relación a otro. Dependiendo del modo. Entonces, luego de unos instantes que él se había tomado pensando, cuando nosotros ya lo ignorábamos. Y aquí abrí paréntesis porque las comas no me son suficientes. Abrí el paréntesis. Decidí no utilizar las rayas porque es un texto que tiene bastantes conversaciones que se abren con rayas. Entonces, el paréntesis, además de que el paréntesis es el mejor separador de incisos. Porque no hay otro signo de puntuación mejor, que se puede utilizar mejor para separar incisos que los paréntesis. Pero la gente suele utilizar la raya larga porque a veces se ve como más limpio. Entonces, porque el profe Vinicio saludaba y se agitaba en el espacio de la bandera. Aquí vemos un inciso que no se puede cerrar con puntos porque me va a romper la sintaxis de la oración. En el que se separa el inciso, Carlos entró en razón y para salir del paso va, ese es un inciso, para salir del paso, va siempre entre comas. Se puso de modo relajo, asumió una posición medio idiota y enfrentó nuestra ansiedad. El relato debía empezar. Date rápido con el cuento ese, le exigió Luchi, desesperado. El habladero, en los distintos grupitos del barrio, subía de tono y de reojo veíamos a los profesores entrar agitados al salón de firmas. Mira, es como esta oración decía, le exigió Luchi que ya se desesperaba. Entonces lo cambié y dije, le exigió Luchi desesperado. Es como cambia la oración. O sea, eliminé, hice la economía lingüística, que ya tres palabras por una sola. El habladero, entonces, quité las comas, puse un punto y abrí otra oración porque el texto le exigía, el párrafo, él, el habladero, en los distintos grupos del patio, son el palpatón, subía de tono y de reojos. Veíamos a los profesores entrar agitados al salón de firmas. En ese instante, un niño pasó como un meteorito tras una pelota. Y otra vez, otro inciso, Carlos se mostró alterado. Los anglicismos no son recomendables, no se recomienda que se usen, pero en caso de que el lector quiera, siempre van en cursiva. Siempre, nunca, entre comillas o en negritas, siempre van en cursiva. Empiezanme, por Dios, reclamó Ramiro para que Carlos soltara la lengua. Es una vaina tan extraña como tétrica, dijo. Ajá, se oyó el coro. O sea, miren acá, como no hay un verbo discendi, se oyó otro coro, sino que se abre una acción del personaje o de los personajes. Siempre se cierra, se cierra con un punto e inicia con mayúsculas. Pero entonces, eso me indica que no es que, me indica que el personaje terminó de hablar. Yo lo había escuchado aquí y no sé por qué anoche lo vi tan cruel. Pero vi qué cosa es, mano. Ah, eso está entre signos de interrogación, se lo eliminé. Le asediamos con los ojos aquí también. Ocura lo mismo. Aquí hubo un punto que no se lo había puesto. Se trata del rumor que anda, comenzó. Yo lo había escuchado de un gordito que hablaba rápido y enredado. En este caso, y yo decía enredado, enredado, no. Sí, enredado. Ok, lo que pasó fue que en otra parte del texto, que trataba como de normalizarlo, pero después, sí, de unificarlo. Pero la mayoría de las conversaciones son en lenguaje culto, se podría decir así, y los modismos como que no son tan, como que se ven como, un poquito como plástico. Entonces, lo que hice fue que todo, lo normalicé todo el texto. Entonces, puse rápido y enredado. Es un alumno de cuarto. Lo que ustedes ven en azul son las modificaciones que yo hice. Y lo que está atachado es una eliminación. Que he eliminado. Entonces, se trata de un rumor que anda, comenzó. Yo lo había escuchado de un gordito que hablaba rápido y enredado. Punto. Es un alumno del cuarto de inicial que insiste en decir que. La coma estaba delante de decir. Pero, como yo sé, cuando debo colocar la coma, ver, chequear que, si yo quito el inciso, en este caso esta vez, la oración va a seguir normal. O sea, no va a cambiar nada. Voy a conversar de forma muy amena cuando el padre rector, en este caso estamos frente a las mayúsculas diacríticas. Porque se trata de una persona en concreto. Mayúscula diacrítica. Entonces, vio a conversar en forma muy amena el padre rector con un fantasma que hay en el asebo. Entonces, ja, 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 lo eliminé. Porque tú puedes decir que, representar que el personaje estaba riendo diciendo que se estaba riendo. Y con esa vaina es que tú no tienes mareado. Pregunta uno, riéndose a carcajadas. Entonces, esto fue lo que agregué. Riéndose a carcajadas. Eliminé esa parte citada. Bueno, eso es lo que dice el chamacol. Entonces, acá utilicé los asteriscos porque es como esta va dentro del texto, pero como que cambia. Entonces, como no se puede separar por capítulos, como se hace en la novela, lo he separado con asteriscos. O sea, hay escritores que utilizan flores o cosas así para separar este tipo de párrafos. Porque a continuación, después de que termina, sigue la narración. Es como si fuera un inciso macroestructural. Entonces, hola ZX. Caramba, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está todo? Saludos, hermano William. Qué bueno verte por aquí. Nunca pensé encontrarte. ¿Y a qué vienes? ¿En qué te puedo ayudar? Acá, el ojo con la tilde. Siempre que estoy de vacaciones, vengo a ver. Nunca se dice, voy a donde fulana. Es a gramatical. Aunque parezca, aunque lo utilicemos muchísimo, no se utiliza. No está dentro de la gramática. Se dice, siempre que estoy de vacaciones, vengo a ver a mi familia. O voy a ver a fulana. O voy a la casa de fulana. Entonces, aprovecho y salgo con mi hermano que tiene sus niños aquí. Traemos a mis sobrinitos que están en inicial y en la tarde también los buscamos. En ese tiempo, se paré con coma. Él y yo hablamos de la familia y la vida aquí y la que estoy viviendo en España. ¿Y dónde está él? Él se queda afuera buscando parqueo y yo entro como un gelámpago. Siempre encuentro críos jugando con los amiguitos en el gaseo. Nunca quise entrar a saludarte para no interferir con el trabajo. Ya. Es que nunca te había visto acá en el hoyo, la dijo el padre Williams. Sí. Las afirmaciones siempre van separadas también por comas. ¿Y el padre Lucas? Preguntó William. Porque después del último concilio del País Vasco, no he vuelto a saber de él. Me enteré de que lo enviaron a África a una misión de dos años. Digo, aquí va también, aquí va la raya. Yo como no encuentro la raya en mi teclado, lo que hago es que copio y pego. Para más rápido. Ok. Ah, qué bien. Otro amigo con el cual sí me saludo, porque decía otro amigo que sí me saludo, en este caso con el cual me resuelve me resuelve la falta de concordación, falta de citación. Con regularidad, por correo, intervino el padre William. Es Francisco Solar, un peruano que anda por Etiopía. A él siempre le reitero que tenga cuidado por lo de el ébola. Claro, claro. En este caso, creo que no va entre comas. Tampoco hay que ricos, ricos son. Sí. Bueno, pues sí. Lo voy a, tengo que chequear esto, porque para mí no va entre comas. No va con comas. Pero, ok, pues encantado William. Nos comunicamos luego. ¿Cuánto tiempo tiene la reunión? O sea, ¿cuánto tiempo nos queda? Elena, Elena. Bueno, nosotros tenemos una hora y, una hora de taller que vamos. Una hora y algo. ¿Verdad? Ok. ¿Cuánto tiempo más o menos tú te piensas tomar, Vilesi, para luego moderar la participación? Déjame saber. Bueno, yo podría, como era una hora y media, podría terminar esta página. que son las seis. Ya vamos a ver. Lo voy a colorear para que se vea. Ahora se me perdió. Como han escuchado hablar de la coma vocativa, cada vez que ven un sujeto, o ven un nombre, o sea, está antiguo, lo quieren separar con la coma. Y esa coma tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? Se llama la coma criminal. ¿Por qué? Porque no se puede separar el sujeto de su predicado o de su no se puede. Entonces, Luchi nos hizo una señal para que lo dejaramos seguir cuando yo lo iba a dar. Vamos a ver. En ese momento, también a ese momento porque es una narración que está en pasado, entonces tienes que correlacionarse con los verbos que estaban en el texto. Bien, que están implícitos en el texto. Aquí, insinuando, se fue un error de tipeo, un error de tecleo, no hay error de de gerundi. A ver. aquí hay un de queísmo. Un de queísmo, la voy a subrayar. ¿Qué es un de queísmo? Poner una, la preposición de, delante de la, eh, de la, de la preposición, la preposición de, ponerla, por ejemplo, delante de que. en este caso no va, quería morir antes que él. No se dice quería morir antes de que él. O tal vez, en este caso, puede ser el caso de que el autor iba a continuar la oración y no lo hizo. Esa es la sensación que da. Pues, yo creo que casi todo lo hemos visto. Bien. Eh, creo que sí. Ve cómo se erra con tres, con cuatro, en este caso utilicé cuatro asteriscos para cerrar el, aquel gran insisto. Acá. Bueno, con relación le puedo dar otras recomendaciones en cuanto al, por ejemplo, en caso de la tildación, los monosílabos no se tildan a menos de que lleven tildes de acrítica. En este caso, por ejemplo, el, él. Yo sé que muchas veces cuando encontramos, eh, cuando encontramos error, cuando debe ir tildado y no nos lleva, es algún olvido. O sea, a veces estamos redactando y, eh, se nos escapa. Entonces, hay muchas cosas en el texto que se sobreentiende que el autor se le ha escapado y otras que son por desconocimiento. Entonces, sabemos también que cuando encontramos un error en las primeras páginas del texto, lo vamos a encontrar en todo, a lo largo de todo el texto. Vamos a encontrar los mismos problemas. No sé si tengan preguntas, pueden hablar ahora, pueden callar. Entonces, gracias, Vileci. Entonces, levanten las manitas, por favor, cuando tú, tú vas a, si tú, no vas a utilizar la diapositiva, Vileci, para que lo cierren, para que me permitan, ok, gracias. Ok. Entonces, chicos y chicas, primero, quiero decir, pedir disculpas, porque podía interpretarse que fue a Valentín Amaro que yo le dije algo ahorita, pero fue una persona que habló después de Valentín. Quiero aclarar eso al respecto, sobre que un relajo y unas cosas. Ahora bien, por favor, levanten las manos las personas que van a participar y lo otro, antes de dar la mano, me gustaría decir algo breve, Vileci, es que tú, como correctora, ¿cuáles parámetros principales tomas al momento de enfrentarte con un texto? Esa es una. Y la otra es, en el caso de este autor, Saramago, cuando escribe el texto Ensayos sobre la ceguera, si tú te pones a observar, no sé si tú lo has leído, supongo que sí, la forma de él trabajar con los diálogos y con el narrador. Por ejemplo, cuando vemos que entra un actante o un personaje principal, un personaje, perdón, él inicia con una mayúscula, pero antes de esa mayúscula pone una coma. En el caso del narrador, él pone un punto y seguido. Entonces, vemos, podemos visualizar la diferencia a través de los signos de puntuación y a través de la mayúscula. Me gustaría saber si al momento de uno escribir un texto, puede, en esta época, trabajar con esa experimentación y los principios que tú tomas para enfrentarte al texto para corregirlo. Déjeme ver, entonces, solamente lo que tiene la mano levantada. Si tú quieres que Ángela Genao te pregunte primero o desea contestar las preguntas mías. ¿Fue de las dos? Ya puede preguntar también. Ok. Ángela, ¿escuchamos? Hay una aplicación o es sencillamente no escucho, o sea, la aplicación para hacer estas correcciones que tú utilizas es la que sale en el Word no se escucha mi voz. Sí, ya te estoy escuchando. Porque yo vi que tú no estás utilizando donde dices revisar. Yo quería saber cuál de esas íconos tú utilizas para hacer las correcciones, hacer las rayas y escribir sobre las correcciones. será el control de cambios, las rayas rojas. Ella habló de los comentarios, Evi Lacey, que tú vas a decir. Déjame explicarle, Evi Lacey. Ángela, mire, a lo que usted se refiere, es a la corrección gramatical que hace el procesador de palabras, pero Evi Lacey es una trabajadora, ella es como una aplicación, ella tiene sus propios instrumentos, sus propios recursos, que utiliza dentro del mismo Word, pero no es lo mismo, porque aquello automático, y esto que hace Evi Lacey es algo manual, que ella va leyendo cada palabra, cada oración, cada párrafo, y va tomando decisión, no es igual. Porque yo me he visto en necesidad de hacer correcciones, y he usado uno que es muy corriente, pero quería saber si había una aplicación diferente. Ese es Word, lo que pasa es que yo tengo la última versión, la última actualización de Word, que tiene dictar, y tiene muchas cositas, herramientas que no tienen los Word anteriores. Ok. De Word, bien, puede ser hecho. Muy bien. Gracias. Con respecto a Elena, los parámetros por los cuales no se rigen son los de la normativa. Porque yo no puedo hacer un cambio así por hacerlo, yo puedo hacer recomendaciones. Entonces, el autor decide o no, si quiere o no, si no quiere, pues se le deja como él quiera, pero yo le digo, mira, esto va así, y esto se suena mejor así. Entonces, él decide si sí o si no. Y con respecto a lo otro, creo que era, y eso también fue, ah, sobre, ajá, qué pasa, yo lo había dicho al principio también, la intencionalidad, que se depende de la intención del autor. Entonces, lo que es intencional no se corrige, nunca se corrige. ¿Por qué? Porque el autor tiene lo que él quiere expresar algo, quiere mostrar algo, y eso, pues, eso es criterio suyo, el texto es del autor y él decide qué va y qué no va en el texto. Claro, uno está para guiarlo y para decirle, mira, esto va así, esto va así, esto va mejor así, pero, si el autor y está en su intención comunicativa, no va a ser o tal vez tiene una, qué sé yo, rebelión contra los signos ortográficos, él es libre, su texto es de él, sin embargo, los correctores siempre, aunque trabajamos para el autor, nuestro, siempre vamos a pensar en el lector, pero, si el autor no quiere, no podemos, o si él prefiere, porque, mira, yo, a veces hay un texto que me dice, mira, yo estaba, la semana pasada un escritor me dice, mira, yo leí, me leí el Ulises de Joy, y tú vas a encontrar en el texto muchas redundancias y muchas cosas, eso yo lo hice intencional, yo le dije, bien, gracias por decírmelo, porque si no me lo dice, yo pude haber hecho el cambio, le hubiese hecho la recomendación y después le va a tener que deshacer, bien. Muchas gracias, Vileisi, vamos a dar la palabra a Valentín y veo aquí, déjame ver, sí, solo Valentín tiene la mano levantada, Valentín, Valentín nos escucha, ¿estás ahí? Sí, ahí voy. Gracias. Bueno. Ale, por favor, antes de, antes de tú empezar, Venecia Pineda con el micrófono abierto, Ángela Agenao también, por favor, Venecia, Ángela. Excelente, gracias, Vlad, y mira, ven a Ángela, no se le puede, no sé por qué razón, no le puedo apagar el micrófono, agradeceré, por favor, Ángela, que de verdad lo apague, porque ya van dos veces que se lo he dicho, gracias, muy amable, gracias, Vlad, y, ¿qué otra persona? Ah, que Ángela Agenao está con dos, con dos dispositivos, Ángela, por favor, hay, el segundo dispositivo de usted, o le da a silenciar, o lo saca, por favor. no es ese, ah, ok, gracias, Valentín, tiene la palabra. Bueno, gracias, gracias, Vileci, gracias por la, por todas estas recomendaciones, yo, hago una pregunta genérica, como hay muchos, que recién llegan al taller, para asumir la autocorrección de textos, así, y como tú dices, que primero el texto debe llegar lo más limpio posible al, al, al corrector, al editor, ¿cuáles son las principales recomendaciones que tú das, que tú darías, a una persona que, está escribiendo, ¿verdad? y, y, quiere seguir escribiendo, y, pero tiene, tiene muchos detalles en el tema de, de asumir la, la autocorrección de sus escritos. Pregunta. Ok, bueno, primero será la lectura, leer, leer, siempre, hay que tener disciplina, porque la lectura es lo que nos da como esa, esa, esa intuición, de que esta oración va, está mal, esta oración la escribí, entonces, hay que, eh, tratar de establecer, eh, leer, por lo menos, qué sé yo, una, eh, media hora, hasta que se va adquiriendo, el hábito de la lectura, y llega el momento, que el día que tú no la estés, sientas pasivo, como pasa conmigo, entonces, la lectura, es lo primero, y también, además de la lectura, repasar, eh, manuales de ortografía, los manuales de las RAE, son muy buenos, son muy completos, también, y memorizar, porque la, 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 eso es, eso es memorizar, memorizar, porque si no, te vas a pasar todo el tiempo, y que lo hacemos, los correctores, no debemos confiar, bueno, nadie debe confiar en la memoria, porque la memoria a veces, traiciona bastante, y siempre es bueno, buscar, buscar soportes, como la RAE, como el diccionario panifónico de dudas, como la funde, o que nos resuelven, muchísimas dudas lingüísticas, que nos ayudan muchísimo, primero, la lectura, es fundamental, y también la escritura, la escritura ayuda mucho, la escritura, la escritura sistemática, leer mucho, y escribir mucho, es la recomendación, Y para decirlo ahí mismo, Héctor, siempre nos ha enseñado algo, en el taller, y es, también lo aprendimos, de Eras León, es leer, conscientemente, o sea, el que tiene esas deficiencias, debe leer, ¿verdad? Primero, por deleite, eso no se puede perder, pero también, como uno tiene planes, verdad, de escribir, de seguir escribiendo, y ir observando, por ejemplo, el uso de los guiones, el uso de las comas, esas reglas, esas reglas que tú has hablado, de cuándo, en el uso de los vocativos, va la coma, y todo eso, es mirando, cómo el otro lo hace, entonces ahí voy a recapitular, lo que Héctor siempre dice, Héctor dice, yo veo lo que hace ese escritor, y lo asumo, lo asumo, escritores modelos, ¿verdad? Muy bien, gracias. Me gustaría plantear, por ejemplo, la profesora Navarro, está planteando que Borges, ha utilizado, 25, o sea, que en un texto, no me acuerdo cuál fue que puso, utilizó 25 terminaciones en mente, claro, son normas, son reglas, y recuerden que en el arte, las normas y las reglas, están para romperse, pero tú tienes que conocerla antes, o sea, no debe ser por desconocimiento, o porque me quedó así, sino porque tú tienes, una excusa, una conceptualización, el arte de conceptualizar, ¿por qué tú utilizas esos elementos? ¿Por qué tú quieres romper esa parte? Y por eso a lo mejor Borges, o Saramago, que lo mencionó Elena, hace un rato, rompen con todas esas reglas, pero nosotros tenemos que aprender esas reglas, para poder romperlas. Hermano Bladi, permítame precisar algo, en un autor que usted ama mucho, y si quieren eso, lo pueden buscar, en un libro que acaba de publicar, la Editora Nacional, se llama Todas las narraciones, de Virgilio Díaz-Gurllón, Virgilio Díaz-Gurllón, en todos sus textos, usa adverbios en mente, pero una cosa que da miedo, Maestra Navarro, acérquese a ese libro, para que vea cómo él lo usa, y no produce nada, porque según, como vimos, en la explicación de Vileis, la intencionalidad del autor, está utilizado con una intención, entonces cuando eso, aunque viera la regla gramatical, pero la intención del autor prevalece, dice no, él lo está usando así, por esto, por esto, quiere caracterizar al personaje, quiere definir algún aspecto, de la trama, de las acciones, pero, él, lo está haciendo con conciencia, ahora, cuando eso ocurre, que es lo que nos pasa a nosotros, en el taller, muchas veces, que estamos utilizando una palabra, y no tenemos conciencia, la estamos repitiendo, porque hablamos así, entonces ahí, hay que tomar la rienda, de ese caballo, y preguntarle, ven acá amiguito, usted está consciente, de que usted está utilizando, la palabra tal, y la palabra tal, porque si no es así, usted tiene que hacer, algún tipo de modificación, para que eso no se vea, de esa forma, entonces, hagan el ejercicio, más fácil que conseguir a Borges, consíganse, el libro, todas las narraciones, de Virgilio Díaz Grullón, que yo hice, yo la subrayé, me paré a buscar el libro, pero, parece que lo tengo, en otro sitio, y tiene una cantidad, inconmensurable, de palabras terminadas, en mente, era cuanti, perdón, es decir, que tú, estás en tu, que, es que ahí en la playa, donde él está, no va a conseguir el libro, ok, vamos a, vamos a ver, vamos a hablar con, vamos a ver la palabra, bienvenida, Mendoza, y luego Ana Rosa, y si Luisa Navarro, entonces, quiere decir algo, pues también le damos la palabra, no, un anuncio, un anuncio, por favor, y perdónenme, quiero que tomen el listado, de todas las personas, que están, en este taller, porque habrá, se le va a regalar un libro, a cada uno de ellos, vía, por el profesor Valentín, o la cortesía, del sistema nacional, de talleres literarios, a todos los que están, los 25 que están ahí, pues tienen un libro, voy a ver, qué gran libro selecciono, si quieren todas las narraciones, me lo dicen, le consigo todas las narraciones, a todos, pero una unidad, y punto, cambio y fuera. Ese es mi líder, ese es mi líder, ese es mi líder. Es una de que valen su campaña, campaña. Déjenme entonces, aprovechar la oportunidad, de mi querido Héctor Santana, y no hay mejor forma, de constatar esto, que con una foto, y ahí están todos los nombres, revisados, registrados. Entonces, pasamos a, nuestra querida, bienvenida a Mendoza, y luego a Ana Rosa. Bienvenida, tiene la palabra. Bueno, gracias. Bileisi, me encantó tu taller. Quiero precisar algunas cositas, que me preocupan, o qué sé yo. Ahorita tú hiciste algunas correcciones, donde tú le corregías al muchacho, algo que era como, bueno, o había una, cuando él usaba una palabra, una onomatopeya, jajaja, tú la sustituiste por una sonrisa. Así también hiciste con una, con un pleonasmo, que también utilizó uno, cuando hablaba de cielo gris, cuando eso, en un momento de cielo gris. Entonces, hay, hay correctores, o en la literatura, hay figuras literarias, que uno la utiliza, para darle vida, a los escritos. Entonces, en este, tú lo estás eliminando, todos esos elementos, que pueden ser vida, del escrito. Porque no es lo mismo, cuando yo digo sonrío, que cuando yo digo jaja, ya se entiende la sonrisa. Entonces, me gustaría saber, por qué tú utilizas, ese tipo de cosas. En otra, otra pregunta, es decir, no por qué lo utilizas, sino por qué lo ves mal, y haces el cambio, si es por el tipo de escrito, que hizo el chico, o por, que no es en tu estilo, no sé. Entonces, otra pregunta, otra parte ahí, que me llamó la atención, es, cuando tú, cuando, algo que no conozco bien. Yo tengo un escrito, donde yo utilizo, dos personas, que hablan dos idiomas. Entonces, no estoy hablando, no le pongo, no pongo una palabra, sino que hago oraciones completas, pero el que habla en español, repite prácticamente lo que dice, el que habla en creol, o en inglés. Entonces, si ahí, como quiera, yo tengo que ponerlo en cursiva, la oración completa, que me dice la persona, si el otro me está traduciendo, como reafirmando lo que dijo aquel, en el idioma, sin decir, yo le voy a traducir, sino diciendo, oh, y por qué a ti no te gusta comer tal cosa, si eso es bueno, algo así. Por ejemplo, estoy dando así rápido, porque no tengo el escrito en la mano. Entonces, me gustaría saber, si como quiera, va en cursiva, aunque sea una oración completa, no una palabra. Incluso sea un párrafo, incluso sea un párrafo, debe ir en cursiva. Son préstamos, que tú estás utilizando, de otro idioma. ¿Verdad? Con relación al otro, lo quité, lo jajajajajo, porque para mí, se ve como, bueno, trata de normalizar el texto, ¿verdad? Y porque para mí, en mi caso, para mí, me parece que es mejor, en vez de utilizar, esta es una matopeya, utilizar ese río, porque se ve como más elegante, pero, eso son las recomendaciones, o sea, yo no se lo impongo, pero hay cosas que son, se las recomiendo, mire, yo te recomiendo que tú hagas esto, porque no debe primar, no es lo que yo quiero, es, si lo que yo voy a corregir, o lo que yo cambio, no se atiene, tanto a la norma, que una recomendación, entonces, el escritor, puede o no asumir. Entonces, me dicen, no, mira, a mí me gusta esto así. Entonces, yo, por eso lo pongo, de vuelta, pero, fue más un asunto de, normalización, como de, de, de hacer el texto, como más uniforme, con ese caso. ¿Y los, los pleonasmos? Yo, déjame ver. Es decir, fue la literaria, Cielo Gris, creo que era uno. Ah, no, yo le agregué, le agregué, lo agregué, fue no solo, era que no lo tenía, y se lo agregué, exacto. Ah, ok, ok. Sí. Yo quiero ayudar a, a bienvenida a entender algo también. Esa, esas onomatopeyas corresponden, se utilizan mucho en la caricatura. Entonces, para apartar un texto que no tiene nada que ver con lo caricaturesco, que tú no lo estás usando con una intención caricaturesca, tú no utilizas a sonomatopeya. Ay, cosas así, no la utilizas. Es preferible prescindir de eso y decirlo de la manera que ella está manifestando, porque utilizarlo de la otra manera, tú estás convirtiendo tu texto en una caricatura. Y si esa no es la intención, pues no es necesario utilizarlo. No importando el tipo de vocabulario de la persona que está interviniendo. No, no se usan. En un texto normal no es recomendable. Ahora bien, como estamos hablando, si tú decides desde el primer párrafo, yo voy a utilizar mucha onomatopeya, y la onomatopeya en este personaje van a estar presentes en todo momento. Entonces, ahí se vale porque es una decisión tuya. Lo mismo que hizo Sara Magua al decir, yo no voy a utilizar tales signos de puntuación. Entonces, es una decisión tuya. No es una cuestión que apareció y que proba gracia de nadie, sino una decisión tuya. Este personaje está disfrutado así porque es una caricatura. Y entonces se acepta. Gracias, Héctor. Ana Rosa, tiene la palabra, mi amor. Sí, buenas noches. ¿Cómo están todos? Pues sí, Dileis, con relación, primero voy a hacer alguna, abundar un poquito sobre Borges, con relación al uso de las terminaciones en mente. también él tenía una forma de protesta contra la Real Academia, y escribía a veces a propósito palabras mal escritas como en protesta, de que él no estaba de acuerdo con algunas reglas. O sea, pero como decíamos, eso va acorde a lo que, a la intención del autor. Otra cosa que quiero preguntarte es, con relación al uso de las rayas. Hace tiempo que venimos leyendo autores que están prescindiendo de ellas. Quiero que tú nos dé como una orientación de si es recomendable, ¿qué te parece a ti con relación al uso de las rayas en los escritos literarios? Ok, lo primero, con respecto a Borges, es también, Borges era, utilizaba mucho la ironía en sus textos, que él no solamente tenía rebelión contra las rayas, sino también contra muchísimas cosas. Tú puedes encontrar algún texto de Borges, donde un personaje, qué sé yo, creo que había un cuento que lo había leído, donde el personaje era inglés y tomaba whisky. Y creo que, no sé si es que los ingleses no toman whisky, algo así, no recuerdo bien, porque leía hace como un año, pero él utilizaba mucho esa ironía, esa, ese como humor ácido dentro de sus textos. De llamar la atención. Sí, exacto. Y con respecto a las rayas, en español solamente son las rayas. O sea, nosotros no utilizamos las comillas, así. Eso tú lo haces si tú quieres, porque, como te había dicho, como había dicho, tu texto es tuyo, y tú puedes hacer con él lo que tú quieras. Pero en español solamente utilizamos las rayas. Ahora, si tú quieres utilizar las comillas, tú eres libre de utilizar las comillas, porque son recomendaciones. Las rayas nos dicen, mira, tú tienes que utilizar las rayas siempre. Nosotros recomendamos que se utilicen las rayas, porque es el signo, en español pasa igual con las comillas. Es preferible siempre que se utilicen las comillas angulares, los que son como acostados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a entrecomillar algo que ya está entrecomillado, solemos utilizar primero las comillas angulares, luego las comillas, las ingresas, que son las que van arriba, y si hay un entrecomillado dentro de otro entrecomillado, se ponen las simples, que son una sola. Entonces, en este caso, siempre es bueno en español, poner las comillas angulares, pero son recomendaciones. Tú puedes poner las comillas que tú quieras. Ok, gracias. Antes de pasar a Rosaca, ¿ustedes creen que podrían abrir la cámara por cinco segundos para yo tomar una foto de la actividad? A lo que tienen el cuadro oscuro, por favor. Yo la tengo prendida. Rosagna, ¿puede abrir tu cámara por favor? Gracias. Mildre y... Ay, dime que estoy bonita. Bueno, se ve medio raro. Se ve hermosa. Photoshop. Ahí voy, déjeme un minutito. Bueno. Gracias. Entonces, seguimos con Rosagna. Tienes tu palabra, Rosagna. Ok, una preguntita a mi Lacey, de una colega correctora a otra. Tengo una consultita aquí. Es que tengo un cuento que estoy corrigiendo ahora que tiene algunos diálogos en creol. Y hubo una persona que me estuvo diciendo que no era necesario colocarlos en itálica, en cursiva la letra, puesto que no se trata de un idioma raro. Hasta donde tengo entendido, si mi cuento está en español y tengo estos diálogos en creol, se supone que todo idioma, no importa cuál, el diálogo tiene que ir en cursiva. Entonces, tenía esa duda de si realmente debo de quitarlas o no. No, van en cursiva porque son préstamos. Eso es un préstamo que se dedique. Sí. O sea, como son préstamos, no están normalizados. Nada que está normalizado va en redonda. Siempre van. Tú ves que, por ejemplo, hay anglicismos u otros extranjerismos que para poder incorporarse, poder escribirlo en redonda, hay que adaptarlo. Entonces, de la única manera que pueden ir en redonda es si están adaptados. Por ejemplo, máster, si se le pone la tilde a la A, entonces se puede poner en redonda porque está adaptado. Pero si no están adaptados, se consideran préstamos y siempre deben ir en cursiva. Excelente. Gracias. Ok. César, tú tenías la mano levantada de C hablar. César, David, precisamente, precisamente, en ese momento, ya, Billacy respondió. Era lo de las comillas. que generalmente uno ve en los textos que se utiliza, tal vez por comodidad, porque en el teclado es lo que te aparece más rápido, las comillas inglesas, pero era para eso, el uso de las comillas angulares primero. Pues muchas gracias. Entonces, ¿alguien no desea decir algo? ¿Eso quiere decir otra cosa, Valentín? Porque si no, vamos a darle a Vlad y la palabra para que cierre. ¿No? ¿Eso desea decir algo más? Porque tú eres un rector y tú también eres un duro en eso. No. Perdón, yo quería, pero es que el Bubi no me diga. El asunto de lo del guión. Sí, que a mí me provoca cierta confusión el guión que tengo que poner al inicio de los diálogos. ¿Cuál es? La raya. Siempre la raya. La raya larga, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, Vlad tiene la palabra. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar tan activo en esto y gracias a Vileisi. Dejo a Vlad. Voy a cerrar la playa, me tengo que ir, perdónenme, que la playa la tengo ayer. Relajado. No parece una playa. Ya el toque de queda está pasando. Como en otra isla, sí, hay que irse, hay que recoger para irse. Yo quiero agradecer a Vileisi, yo quiero agradecer a Vileisi. Cuando estábamos hablando, planificando esto, decían, no, que un martes, que vamos a ponerlo para un viernes, y estábamos como buscando peros para ponerlo más adelante. Y yo decía, pero que Vileisi ha dedicado tiempo a estudiar esto, o sea, se dedica a esto, todavía está estudiando para prepararse, que esa joven agarre su tiempo para que nos lo dedique a nosotros a formarnos. Nosotros sentados en la comodidad de nuestra casa, de nuestras habitaciones, sentados en un sofá, y Vileisi, todo lo que le costó tiempo para aprender dinero, muchísimo dinero, nos lo está dando. Vileisi, beso, abrazo, y muchísimas gracias, igual. Vlad, y antes de tu cierre, veo que Carlos tiene la mano levantada. Carlos, ¿usted puede decir algo? Hola, sí, gracias. Hola, Vileisi, ¿cómo estás? mira, hay algo, hay una recomendación que me parece que tiene que estar bien clara para el que está escribiendo, y es, ¿quién te va a leer? O sea, todas las correcciones que tú estás haciendo es una normalización hacia una lectura en cualquier parte del mundo, y normalmente cuando empezamos a emplear los regionalismos, nos volvemos demasiado costumbristas, y limitamos la lectura, una lectura que no esté pulida como con todo lo que tú estás diciendo, tiende a detener al lector y a que pare y no siga leyendo, y esa es una cuestión bien interesante, tú dijiste muy bien que había que leer, pero los textos se maduran también, hay que esperar porque uno cuando está escribiendo no se da cuenta absolutamente de todos los los errores que comete, o sea, de hecho, uno a veces hace bestialismo, cuando está escribiendo porque está diciendo cosas que cuando se leen implican otra, o no son concordantes con lo que está proponiendo en una parte del texto y luego se contradice más adelante, entonces, estos elementos solamente los puede percibir alguien externo al que está escribiendo si se necesita para rápido o corrigiendo con muchísimo cuidado y esperando, o sea, un texto no sale de ahora para ahorita, era cuánto, era, antes de que tú termines y antes de que tomes la palabra, a las 23 personas que están, a las 22 personas que están aquí conectadas, recordarle que el viernes tenemos un taller, otro taller con Kianni la antigua, muy bueno, por cierto, yo estoy segura que Vladi lo iba a mencionar, pero a veces, como humanos que somos Vladi, se nos puede olvidar, ¿verdad? Me cogí a Dante, entonces. Elena, precisa, que Kianni antigua es una aliada del taller, una amiga del taller, una mujer que, independientemente de la capacidad intelectual que posee, de los libros que ha publicado, de los premios que ha recibido, es una persona muy cercana a nosotros y que sería un honor para nosotros participar de esa actividad con ella, o sea, es un plato fuerte a estar todos tempranos, a tiempo y me voy, miren, que me están esperando, me están boceando. Espérate, espérense, antes de irte Héctor, una cuestión, miren, a mí se me está haciendo súper fácil, parece que el trabajo que se ha hecho durante estos 11 años en el taller es genial, porque a cada persona que yo le invito para que vengan al taller, o sea, me dan la gracia por invitarlo, que a mí está, que me escribe todos los días emocionada con este encuentro, yo creo que debemos darle un recibimiento apoyándolo masivamente, porque ella, o sea, tiene esta fecha, el lunes me escribió, ayer me escribió en la mañana temprano diciendo, ya se nos acerca el día, lo tengo señalado con un resaltado y todo eso, o sea, igual que Rey Andújar, igual que Berroa, o sea, son gente que están ocupados, pero que quieren trabajar con nosotros y lo otro, recuerden que este proceso de este taller con Bileci es que estamos pariendo, estamos procreando, estamos estando un libro, o sea, estamos escribiendo cuentos que nos están dando pautas para corregirlo, el proceso que viene ahora es el de corrección, cada quien corregir su texto a partir de lo que nos está enseñando Bileci y buscar a una persona que nos pueda corregir y compartir, recuérdense que estamos en el proceso de creación de un libro, muchas gracias y buenas noches, Héctor, que te están llamando, vete ya. Ya Héctor llegó a la ciudad. Para que sepa. Disculpa, porque aquí se armó un revolú de unos ladrones que tanto saben todas, estamos en tiempo en vivo, señores. Bueno, Vladimir, terminaste de hablar. Ay, señores, estoy nerviosa. Elena, ¿qué coge viga tú? No hay, no, hay que hay una persona ahí que está atacando a otra porque les robó y ustedes saben. En fin, bueno, ya que Héctor le habló. Muchas gracias. Bueno, Bileci, gracias, gracias a los participantes por estar aquí y como Badi ya cerró, no hay más nada que decir. Lo esperamos el viernes a las 7 de la noche, ya saben. Mua. 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 Gracias.